Terrible bochorno de Jorge Javier Vázquez de regreso a Supervivientes, incendia las redes por Rocío Flores y un invitado. Bueno, ojito porque no sabemos ni cómo expresar lo que ha sucedido hace escasos minutos en el plató de Supervivientes. Por un lado, Jorge Javier Vázquez, que parece una mosca atómica con esas gafas, reaparece y lo hace, imagino, porque económicamente no debe de estar muy bien. Si no, le habría sustituido Carlos Sobera, que es un maravilloso presentador, pero en el caso de Jorge Javier ya sabéis que se sometió a una blefaroplastia, que es una intervención ocular, concretamente de modo estético, ya que Jorge Javier, ya sabéis que este señor es una persona que necesita siempre sentirse bien consigo mismo, no lo consigue de una manera interior, entonces necesita hacerse retoques estéticos constantemente y en este sentido nosotros no criticamos a las personas que se someten a ningún retoque estético, pero claro, no seas hipócrita y critiques a Rocío Flores por hacer lo mismo o menos de lo que tú has hecho. Se sometió el pasado viernes por la mañana a una blefaroplastia, concretamente para intentar que los ojos no se le vean como si le hubieran dado 40 puñaladas, básicamente porque tiene tantos pellejos en los párpados que se le veía la cara como si lo hubieran atropellado, entonces, pues bien, él se ha sometido a este retoque estético que me parece genial, pero claro, al mismo tiempo no te metas con Rocío Flores. Esto ha sido carne de cañón en redes sociales porque en este caso el señor Jorge Javier se cree en el derecho de poder operarse de lo que le salga del mismísimo cipote, pero sin embargo Rocío Flores no se puede operar de lo que ella quiere, entonces yo creo que igualdad de opiniones e igualdad aquí de cosas pues no hay y ojo, ojo, porque aparte del tema de salir en gafas de sol en lugar de quedarse en su casita en reposo absoluto e intentar que no se le estropee la vista, pues este señor se ha dedicado a acudir hoy al plato de supervivientes y hacer vivir a otro señor que estaba en la bancada de los defensores de los concursantes un bochorno brutal y os podéis imaginar el porqué. Pues bien, concretamente se dirige a él y lo primero que le pregunta es si él es maricón, así se lo ha dicho, si él es con esas palabras, no le ha preguntado en ningún momento, perdona, tú estás en Tinder, no, no, directamente que si él es maricón. El otro le dice que no, el otro le dice que qué está hablando, de repente Jorge Javier se pone a preguntarle en X momento que bueno, que realmente él tiene un like, un me gusta de este señor en Tinder y que por favor, que si ha sido a él que se lo diga. No se puede tener más poca vergüenza en primer lugar porque si no ha sido así, lo está bochornando públicamente, pero es que en el caso de ser así, este señor lo mismo quiere mantener su sexualidad en total privacidad y en su mera intimidad y no tiene por qué Jorge Javier Vázquez airear ninguna porquería de este tipo y mucho menos hacerlo de esta manera en un plato de televisión delante de miles y miles de espectadores que a mí me parece bochornoso. Entonces las redes sociales se han cebado con él hasta el punto en el que no entienden cómo puede hacer semejantes comentarios, que como no puede respetar a una persona que no conoce de nada, la cara del señor era un poema porque es que estaba flipando con lo que ha tenido que escuchar y no solo esto, sino que la gente del público también ha alucinado, no me extraña porque claro, después de una semana sin ver a Jorge Javier que te venga y te diga que si él es maricón y que si él le ha dado un me gusta en Tinder, pues hombre, cuanto menos me parece bochornoso y falto de escrúpulos y de respeto, pero bueno, va en la misma línea en la que él va habitual. Y hasta qué punto, qué ojito, ha tenido que hacer un comunicado o alegato, como queramos llamarlo, justo al comienzo de Supervivientes, aprovechando que era el minuto más visto del programa para decir y sacar la cara por los que hacen Mediaset y un mensaje a modo de reivindicación en mitad de la gala. Dice así, he estado viendo mucha televisión, solo he visto Mediaset y quiero dar las gracias a toda esta gente que hace la televisión que me entretiene y que me ha acompañado estos días como a todos ustedes, lo hacía mirando la cámara fijo, visiblemente emocionado y orgulloso de ser parte de ese grupo de personas que forman Telecinco y remata diciendo quiero agradecer a todos los que están ahí detrás de las cámaras y a todos los que hacen esta televisión de Mediaset, la televisión que yo veo y la televisión en la que yo creo. Bueno, un comentario que se le ha antojado imprescindible en uno de los momentos, yo diría que más delicado de la cadena, ya que actualmente las cuotas de audiencia están bajo mínimos y lo hace en un horario de máxima audiencia, intentando pues que haya una mayor interacción entre los telespectadores con este comunicado. No sé hasta qué punto sirve que haga un comunicado dando la gracia y formando parte de Mediaset en España cuando poco después se dedica a hacer estos comentarios en contra de los acompañantes de los concursantes porque este joven, este hombre que hemos visto en pantalla, es amigo de Jaime, le ha sacado los colores y al mismo tiempo este hombre le ha respondido intentando humillar a Jorge Javier con ese comentario diciéndole mira, yo llevo mucho tiempo sin tener Tinder, no te conozco de nada y yo no le he dado me gusta a ninguna publicación tuya. O sea que la cara de Jorge Javier era un poema y en general pues creo que la gala va en la misma línea de este señor. De hecho, la hija de Ginés dice esta semana es que me he enterado que tengo varias madres y la respuesta de Jorge J ha sido la siguiente. Bueno, entonces no eres la única, haciendo referencia como a Rocío Flores de una manera indirecta como de que tiene dos madres también en relación a Rocío Carrasco y a Olga Moreno. Para que veáis la obsesión que este tipo tiene con Rocío, yo creo que en sus mejores sueños a él le gustaría ser la diva Rocío Flores, no me queda la menor duda y bueno, creo que en gran parte intenta como imitarla, se somete a operaciones intenta pues formar parte de este circo imitando a Rocío Flores creo que realmente tiene un problema grave con ella desde hace mucho tiempo, ya lo dije, que tenía una obsesión la criticaba, la humillaba y de hecho incluso se mostró a favor de la gordofobia haciendo comentarios muy duros diciendo que ella antes no se quería que era una mujer que por sus kilos de más no estaba a gusto consigo misma y yo creo que hablaba de él mismo realmente se retrataba intentando poner en boca de otros lo que él mismo sentía así que bueno, esta es la última hora yo creo que Jorge Javier está muy tocado la verdad, está tocado y hundido tanto a nivel personal como a nivel mental creo que es una persona que necesita retirarse un tiempo de la televisión y veremos a ver si la vida no le sorprende porque vaya, visto lo visto otra cosa estaría más lejos así que no sé qué os parece esta manera de humillar a un invitado pero cuanto menos sorprendente así que bueno, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos